Hola que tal paisanos y paisanas, bienvenidos a la segunda parte de este video que es construyendo el panel de la fence paisanos en el video pasado pues se me hizo de noche y otras se me acabaron los tornillos porque este le voy a poner tornillos de los que no se oxidan, ahorita se los voy a enseñar paisanos y ya aquí tengo este armado como un rompecabezas porque ayer este ya estuve cortando unas piezas a no les quiero, sabes que paisanos, no les voy a enseñar muchos detalles, no es porque no quiera sino porque este nada más va a ser este panel nada más va a ser una presentación nada más, de hecho lo voy a construir diferente ya cuando lo ponga o sea el panel va a ser igual, nada más que construido de diferente forma, es por eso que no les voy a dar mucho detalle de cuanto mide o de medidas, porque de hecho no lo estoy sacando como a medida, le estoy sacando como mas o menos ni tampoco al tanteo, sino voy poniendo la madera y donde me da la medida, ahí le marco y ya cuando tenga el panel armado, ahora si, ahí voy a medir cuanto me dio cada madera cuanto este espacio le voy a dar, etc, y ya este lo voy a anotar en un papel y ya voy a saber a partir de que ya tenga las medidas, ya voy a saber como armar el panel más fácil porque ya nada más va a ser a puro cortar, a puro cortar madera, nada más se saca la medida se le corta y ahí está, es por eso que ahorita no te estoy dando mucho detalle paisanos de como este, de como sacar las medidas y esto, porque te vuelvo a repetir, es la primera vez que lo hago así que este, ahorita pues me estoy dando la idea de como hacerlo y este lo voy a usar para presentarlos a los arquitectos y este, y ya después pues ya te enseño, ahora si este, con exactitud a como instalarlo, ya cuando este, estemos pues ya, ya listos para instalarlo más y aparte, este, hay diferentes formas de instalarlo ok, yo voy a utilizar la más exacta porque como van a llevar bases, estas bases, mira estas bases van a ir metidas en concreto y cuando van estas bases, está un poquito más complicado hacerlos exactos paisanos por eso tengo que buscar una técnica de como instalarlos exacto porque si fuera el poste adentro del concreto uuuh paisano, papita no, 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 eso lo acabaría en un día paisano no, no se crean sería el proceso mucho más rápido paisanos que andar poniendo esa cosa pero, pero por una parte está bien porque ahí se llena de agua entonces este, el poste no va a estar abajo en el agua sino va a estar pues arriba en la, un poquito en la superficie no, por una parte, este, les doy un, 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 como te diré un punto bueno a los arquitectos ahí ahí si se la rifaron y que más les quería decir no, pues ya es todo paisanos así que este, ahorita pues nada más voy a usar la GoPro, la voy a tener en el pecho y ya van a ir viendo como voy a ir armando el fence y les voy a ir explicando también pero no, como les vuelvo a repetir no mucho detalle así que ahorita nos vemos paisano ok paisanos pues empecemos por esta parte de aquí aquí lo que estoy haciendo es pegué el 2x4 al poste después voy a pegar este el 2x2 lo voy a pegar aquí me voy a asegurar que quede bien centrado y después pongo este mira el otro este ya lo tengo cortado a la medida ahí está así me aseguro que todo esté centrado ya que es una vez que tenga esta esquina ya este centrada y atornillada ya meto el panel como les digo no estoy sacando medidas por eso no les quiero dar exactamente y decirles que medida lleva porque todavía no lo sé lo que voy a hacer es medir meter el panel y ya cuando llegue acá cuando llegue acá poner esta parte de aquí unirlo todo y cortarle ya donde llegue el panel de metal ven por eso les digo paisanos no sé cuánto mide no sé cuánto voy a medir ya al final pues ya saco la medida pero eso pues ya lo voy a hacer aparte ya para tener el molde ya y hacerlo pues mucho más rápido por eso me está llevando tiempo porque como no sé las medidas las estoy encontrando y estoy encontrando la forma más rápida de hacerlo bueno es lo que vamos a hacer ahorita así que pues manos a la obra paisanos ahora voy a pegar este estos son se me olvidó enseñarles los tornillos que estoy usando estoy usando estos tornillos que no se oxidan porque hay unos tipos de tornillos a ver si encuentro bueno ahorita se los enseño este hay unos tornillos que se oxidan y cuando se oxidan y tú lo metes en la madera y cuando llueve el óxido mancha la madera a de cuenta así te lo pones y como se va oxidando se ve la mancha así en la madera y se ve feo paisanos ya he puesto tornillos de eso así que nadie es perfecto paisanos pero pues ya así se aprende ahora aquí voy a pegar este y voy a marcarle acá para centrarlo bien lo estoy centrando así miren le miro aquí mire tres y media pues ya nada más le reparto una pulgada le marco lo que es una pulgada aquí tres y media aquí mero y ya nada más lo pongo aquí y ya queda centrado porque tiene una pulgada de acá y otra pulgada de aquí ahí está hay que asegurarse que no haya nada aquí que lo y aquí tiene una una grapa hay que sumírsela nada más uy no se metió no tengo ni martillo a la mano ahí está listo listo entonces la metemos aquí bien centrado que pegue ahí que ahí la tenemos la atornillamos la atornillamos esta ya pegó ok otro detalle paisanos de que estoy usando este ahorita tornillos de cruz pero saben estos tornillos no me gustan lo que pasa es que los tornillos de de estrella son mejores estos estos de cruz se barren muy rápido paisanos cuando más cuando lo metes en madera se barren muy rápido entonces los de cruz los de los de estrellas son mejor vamos a marcar queda muy lejos vamos a marcarle aquí una pulgada una pulgada aquí más o menos ahí está listo 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 ya ve miren ya se barrió para sacarlo va a estar cabrón la madre que no puede ser ay ay ya nos metí en casa valió madre se atoró el güey se barrió paisanos lo que voy a hacer es lo voy a taladrar a ver quizás no aprendamos a hacer el panel paisanos pero vamos a aprender a cómo sacar un tornillo mira a ver lo voy a taladrar a ver si se puede pues si se pudo se quebró está caliente su madre me quemé ahí están lo bueno es que quedó adentro no hay bronca ¿saben qué? voy a parar de usar esos tornillos no quiero que me pase otra vez voy a usar miren estos los que voy a usar para agarrar los 2x4 estos 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 tienen la cabeza de estrellas estos son mejores paisanos porque se agarra mejor mira estos no se barren fácilmente entonces voy a usar otros ahorita se los voy a enseñar estos son este se les llama stainless son que es de segundo metal inoxidable pero hay otros que no son stainless que también son para el exterior para madera y que no se que no se oxidan también o quizás se oxiden pero no chorrea ahorita les voy a enseñar esos tornillos mejor voy a usar esos quise usar de esos porque para que miraran pero bueno ya que no tengo voy a usar de los otros aquí están paisanos estos tornillos miren son estos vienen a veces en color que color es este beige color beige y vienen unos en color café también estos no chorrean tampoco no se no se oxida pues no chorrea su óxido estos también son para exteriores estos son los que chorrean miren y son los más baratos yo creo por eso son baratos estos no los recomiendo que los usen paisanos se ven feos ok entonces pues ya vamos a usar de estos mejor de estrella miren de estrellita donde está la punta donde está la punta oh aquí está ahí está vamos a usar uno para que vean como se va como se mete es mucho mejor que el otro mira ahí está lo que pasa es que estos son más gruesos por eso por eso se me hizo este calar estos estos son más delgaditos y como estos son más delgaditos este yo tenía como un poquito de temor que estos como son más gruesos abran esta madera que al momento de atornillarlo se raje que paisanos ahora lo que voy a hacer es meter el panel aquí se me cayó es que ahora no traigo ayudante paisanos hoy no quiso trabajar dice que amaneció muy cansada ahí va se preguntarán por qué no lo no lo grapo ahorita no lo quiero grapar paisanos porque después lo quiero desarmar y cuando cuando uno los grapa cuesta mucho trabajo sacar los paisanos esas grapas se meten bien son son fastidiosas de sacar las grapas por eso no lo quiero grapar ahorita es más se los quiero nada más enseñar así sin grapar para que se me haga más fácil sacarlos despegarlos otra vez no entra ahí está ya entro ya entro ya lo tenemos ahí ahora voy a marcar aquí donde voy a marcar aquí donde va a ir el otro aquí donde va a ir el otro esto se lo metemos aquí ahí está si pues casi casi al mero chingadazo casi casi uy se me movió no 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 me voy a meter nada ahí está ahí ok los quiero marcar aquí a donde llega ahí está ahí llega hasta aquí si ven mira aquí todavía me sobró este pedacito entonces esto también lo tengo que marcar aquí para que para que todo quede bien esta cosa pensamos aquí nada más necesitamos mira un poquitito nomás un poquitinho no más un poquitinho nomás a ver ahí mero listo es mejor con esta máquina porque los cortes quedan más derechos pues ok ahora vamos a ponérselo otra vez ya estuvo ya tendremos un gran avance que no 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 Voy a ponerle de los otros De estos Voy a ponerle de los otros Ok, ya le corté Ya lo metí paisanos Y aquí parece Que ya tenemos la medida Mira Ahí está Aquí nada más le marco Ahí está De hecho Listo paisanos Listo paisanos Ahora sí Oficialmente terminado Paisanos Así es como va a quedar Y vamos a Pura chulada Pura chulada Pura chulada Y bueno pues paisanos Hasta aquí dejamos El video de hoy Muchas gracias Por ver el video Muchas gracias Paisanos Por tus buenos comentarios Por darle like Y nos estamos viendo En el próximo video Paisanos Seguramente ya el próximo video Quizás sea No, no, no Todavía no la voy a instalar El próximo paso Ya se los comento En el próximo video Paisanos ¿Por qué? Porque falta otro paso A partir de este Que va a ser Bueno ya te lo diré En el próximo video Bueno pues paisanos Muchas gracias Por ver el video Nos vemos En el próximo video Hasta la próxima Paisanos Se cuida mucho Chao